Un saludo cordial para todos, queridos hermanos. Los saluda el padre Humberto Rodríguez, responsable de la animación bíblica de la diócesis de Zacatecas, México. ¿Por dónde debemos comenzar a leer la Biblia? La gente pregunta, padre, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Hay que recordar que la Biblia no es un libro, son 73 libros sagrados. Esto hay que aprenderlo bien, la Biblia por ser 73 libros. Sagrados, no podemos leerla como cualquier libro. Entonces, un libro normal, pues abres la pasta y está la primera hoja y empiezas a leer hasta el final. La Sagrada Escritura no es así. La Biblia, tenemos que tener un orden para entenderla, para darle un seguimiento. Y lo primero que debo decirles es que el centro de la Biblia es Jesucristo. Cristo es el centro de toda la Escritura. Como dice el Apocalipsis, Cristo es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es la cabeza, dice San Pedro, de todo este cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el centro de la Biblia. Es el centro de los 73 libros sagrados. ¿Por dónde hay que empezar a leer la Biblia? Por el Evangelio de San Marcos, después por el Evangelio de San Mateo, después San Lucas y por último el Evangelio de San Juan. Después de que termines de leer los Evangelios, que son cuatro, continúa con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra los años después de la ascensión de Cristo al cielo, como la comunidad cristiana empezó con 120 cristianos y de ahí se fue expandiendo. Y después de los Hechos de los Apóstoles, lee las 13 cartas de San Pablo, que son una riqueza bíblica, teológica, espiritual para la iglesia. Después lee las siete cartas católicas, la carta de los Hebreos y el Apocalipsis de San Juan. Y así ya habrás leído los 27 libros del Nuevo Testamento. Después de leer los 27 libros del Nuevo, te pasas al Antiguo Testamento, comienzas con el profeta Isaías, continúas con el profeta Jeremías, después sigues con el profeta Daniel, Ezequiel y lees todos los profetas. Y por último, cuando ya acabes los profetas, te regresas hasta el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, y así hasta que termines los 73 libros. Esta es la forma correcta de leer las Sagradas Escrituras, porque si tomamos la lectura desde el Génesis, no le vamos a entender. Recordemos que hay muchas profecías en el Antiguo Testamento, por eso los libros proféticos, que todas las profecías se centran en nuestro Señor Jesucristo. Yo los invito a que lean la Biblia. La Biblia es un mundo maravilloso donde Dios nos habla, Dios nos dice cómo hacerle, la palabra de Dios es sabiduría total. Incluso la palabra de Dios nos consuela en todas nuestras tristezas, nos ayuda a entender lo que no entendemos. Y por eso, como siempre les digo, antes de leer tu Biblia, aunque es un versículo, invoca al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te ayude, te ilumine y entiendas como Dios quiere, y no entiendas lo que tú quieras entender, o como muchos le hacen, adaptar la Biblia a tu vida. No, tu vida debe adaptarse a la Biblia. Por eso mucha gente lee la Biblia como le conviene, a su modo, y de eso no se trata. Entonces, ojalá que pidamos al Espíritu Santo su ayuda, su luz, y que todos nosotros nos animemos a leer toda la Biblia. No nos tardamos mucho, y va a ser una riqueza muy grande para nuestra vida. Los animo a que lean la Biblia, no se van a arrepentir, reflexionen la Biblia, denle vueltas a la Biblia, mediten en sus textos, y van a ver cómo Dios, a través del Espíritu Santo, les va a infundir sabiduría, y la palabra de Dios nos va a hacer felices. Que Dios los bendiga a todos. Si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna duda, hágamela, y con gusto se las contestaré, y así nos enriqueceremos todos en la palabra de Dios. Un saludo para todos.